Quedan cinco partidos, los Guerreros del Sur son décimos con 16 unidades. La clasificación se ve muy lejos, pero los números siguen alcanzando. El siguiente rival, Guadalupe, este jueves a las 3 de la tarde. La meta de los del Sur, conseguir los restantes 15 puntos. Para estas cinco fechas nos pusimos el listón de los puntos. Entonces, igual ir partido a partido, pero es eso, puntuar de tres en casa y en visita. Y esperamos empezar ahora contra Guadalupe. Desde el regreso del torneo, los generaleños tienen dos derrotas de uno por cero. En realidad, de hace rato venimos trabajando los partidos como si fuera una final. Pero bueno, hay que dar un poquito más, hay que hacer un poquito más. Porque no está alcanzando con hacer un buen partido. Buscamos resultados, buscamos los tres puntos. Se hace un buen partido, pero al final no lo conseguimos. Entonces, hay que hacer un poquito más de lo que venimos haciendo. Para este jueves, parte de la estrategia guerrera es buscar un gol para provocar movimientos en el rival guadalupano. En Guadalupe es un equipo muy ordenado. Tal vez, nosotros buscándole ciertos espacios ahí que ellos dejan. Por la misma intensidad con que trabajan, con que presionan. Algunos espacios que hemos visto en los videos. Entonces, es eso, como buscar, aprovechar esas oportunidades. Y la que quede, aprovecharla. Porque obviamente el gol es el mejor táctico que existe. Y ya con una ventaja de un gol, ya nos podemos acomodar mejor. Y ya ellos se tienen que abrir. Y cambia un poco el esquema de ellos. Para este partido, los generaleños tienen la baja de Astrubal Gibbons, quien sigue sancionado por tarjeta roja.